Bueno, hemos viajado unos países por aquí y por allá, por el norte de emoción, por Ecuador y Colombia y desde ahí una hermosa melodía que se titula Cristo es el camino La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con el buen corazón de estos hermanos, hermanos, a ver Vamos a alegrarnos, de esta manera hermanos, vamos a dar inicio a esta noche de Santa Vigilia con tu grupo, Palabra Vida, en tu corazón, vos, siempre en tu vida, vos sueles Criste es el camino, la verdad y la vida Nadie pierde al Padre, siempre es por Jesús Criste es el camino, la verdad y la vida Nadie pierde al Padre, siempre es por Jesús Y todos los que creen serán perdonados Y al que se arrepiente ni de eterna les darán Y todos los que creen serán perdonados Y al que se arrepiente ni de eterna les darán Y arriba esas palitas, hermanos, van arriba ¿Cuántos piden a Dios, hermanos? Hoy esta noche en la Santa Vigilia Según lo dice el Río de Éxodo 12.42 Es noche de la bala que van, hermanos Con alegría y amor ¡Van a la vida! ¡Van a la vida! ¡Van a la vida! Y al que se arrepiente ni de eterna les darán Y todos los que creen serán perdonados Y al que se arrepiente ni de eterna les darán Y al que se arrepiente ni de eterna les darán ¡Arriba esas palas, hermanos! ¡Espera esa pala! ¡Van a la vida! 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 Y a sus escogidos se los llevará Pronto lo veré por venir en las nubes Y a sus escogidos se los llevará Y todos los que creen serán perdonados Y al que se arrepiente vida eterna les dará Y todos los que creen serán perdonados Y al que se arrepiente vida eterna les dará Y al que se arrepiente vida eterna les dará Y al que se arrepiente vida eterna les dará